Hola amigos, hoy estamos aquí como cada semana con ustedes, bienvenidos a Despierta Cuba, el primer programa cubano en Facebook Live. Hoy tenemos un programa muy caliente, vamos a estar proponiéndoles cuatro candidatos a la presidencia de Cuba, como lo están oyendo. Cuatro candidatos presidenciales para el 2018 y un programa electoral. Esto va a estar muy caliente. Tenemos por supuesto a Barbarita la Rucurrucu, que va a estar desde su cocina con nosotros. Va a estar también Ariane desde Dallas, Texas y Jotavis desde New Jersey. Esto es Despierta Cuba. Yo soy Lius Antiesteban. No se vayan, compartan el video. Tenemos la llamada Cuba que hoy retomamos. Así que esto va a estar aquí súper caliente. Les doy la bienvenida y espero que se queden con nosotros esta media hora. Gracias por ver el video. En Venezuela están pasando por un momento muy difícil. No quiero pasar al primer candidato de este tema de las elecciones presidenciales en Cuba antes de enviarle mi solidaridad a todos los venezolanos. Saben que los llevamos en el corazón. Maduro ha detenido el proceso del revocatorio hasta nuevo aviso. Ya no permiten que se recoja esas firmas que iban a intentar recoger el 20% para realizar el revocatorio. Ahora mismo está toda la oposición venezolana movilizada. Todos los venezolanos pasando un momento bien duro porque ven que ha perdido esta última oportunidad democrática de hacer el cambio y de salir del presidente Maduro, que obviamente teme perder el poder. Y sabía perfectamente que los venezolanos lo iban a revocar. Si se hacían esta recogida de firmas y si se hacía este revocatorio. Nuestra solidaridad con todos los venezolanos porque ha sido un duro golpe, pero es obvio que el dictador no se va a dejar quitar el poder. Hermanos, lo único que puedo decirles es que solamente en la calle permanente o en Miraflores permanentemente hasta que se vaya el tirano es de la única manera que lo van a sacar. Perdonen si estoy pasando una línea al decir esto, pero es la realidad. La situación es desesperante y creo que hasta que no hagan una presión real y constante exigiendo la renuncia de Maduro no van a poder cambiar las cosas en Venezuela. Vamos a hacer una pausa bien cortica y vamos a regresar con esta idea maravillosa de Tania Bruguera, la artista cubana que se ha postulado a la presidencia en las elecciones de 2018. Esto ha sido un boom. La noticia sin dudas de esta semana también ha donado 10 mil dólares a los damnificados del huracán Matthew. Tania es una magnífica persona. Yo tuve el honor de conocerla personalmente y me pareció una gente estupenda. Me cae súper bien y además tiene unas ideas, estas ideas rompedoras y estas ideas que sin duda arman revoluciones, en el buen sentido de la palabra, no involuciones. Vamos a hacer una pausa bien cortica y enseguida estoy con ustedes para hablar de este tema de Tania. Vamos a ver precisamente el video donde Tania se postula a la presidencia y convoca a todos los cubanos a proponerse. Despierta Cuba, trae cuatro candidatos y un programa electoral en el día de hoy. No te lo pierdas. Miren el video. Aprovechemos las elecciones de 2018 para cambiar la cultura de miedo, para cambiar la cultura de yo no puedo. La cultura de la doble moral, la cultura de mejor mover de aquí porque yo no puedo seguir viviendo en esto. Vamos a usar el 2018 para hacer una Cuba diferente, para hacer una Cuba dirigida por todos, no por unos cuantos. Una Cuba en la cual no se toman decisiones sin contar con el pueblo. Vamos a aprovechar las elecciones del 2018 para comenzar a pensar diferente, cambiar la cultura de la apatía, para cambiar la cultura del no me importa, para cambiar la cultura de allá ellos, yo sigo aquí sin meterme en problema. Para comenzar a entender qué cosa es la cultura de los derechos, qué cosa es una sociedad en la que todos somos diferentes y tenemos derecho a ser diferentes, sin miedo a que por ello se nos va a juzgar. Vamos a comenzar un ejercicio ciudadano hoy. Vamos a comenzar por escogernos a nosotros mismos como los potenciales candidatos a las elecciones. Y empecemos a pensar cómo sería si nosotros tuviéramos ese poder. ¿Quiénes seríamos? ¿Qué haríamos? Y eso es lo que le queremos exigir a los que estén en el poder. Hoy voy a empezar el ejercicio. Hoy me propongo como candidata para las elecciones del 2018. Proponte tú. Bueno, díganme ustedes si votarían por Tania Bruera. Yo tengo que confesarles una cosa. El proyecto Otro 18, como se inició hace unos meses atrás, no es o no era, digamos, algo que a mí me gustara mucho. Tengo que confesar eso. Y la verdad es que presentarse a las elecciones de barrio en donde el poder que tienen esos políticos que salen elegidos es mínimo y no pueden prácticamente hacer nada. No era algo que me parecía en que toda la oposición debería volcarse porque iba a dar al traste con, digamos, el pretexto este del régimen, uno de tantos, que decía, dirían, por ejemplo, que mira, se presentó la oposición, hacemos elecciones democráticas y aún así salimos nosotros. ¿Por qué razón? Porque si se hace esto de manera dentro de las leyes cubanas, sin acceso a la prensa, sin acceso a los medios masivos de comunicación, sin poder hacer campaña electoral, porque eso es algo que está prohibido dentro de las leyes cubanas, es muy difícil que un opositor o cualquier otra persona que no esté dentro del Partido Comunista o que no esté de acuerdo con el gobierno vaya a salir electo en un barrio, en una circunscripción como alcalde, para que ustedes entiendan, o como delegado de circunscripción o algo así. Eso era bien difícil. Pero esto que está presentando Tania Bruera ahora es diferente y a mí me ha gustado muchísimo porque está invitándonos a hacer un ejercicio de liberación. Y esto es algo que en Despierta Cuba hemos estado promoviendo o pensando de algún modo en hacer ejercicios de libertad. Yo lo estaba conversando con Danilo Maldonado, que fue el primero que me dio esa idea, el autor de esta obra maravillosa que tengo aquí atrás, Castro Spahn. Danilo, te mando un beso. Bueno, pues sencillamente esto que está proponiendo Tania me parece estupendo. Un ejercicio de libertad maravilloso que cualquier cubano se proponga a presidente de Cuba para las elecciones de 2018 al margen de la ley, al margen de la arbitrariedad y de la violación del derecho a elegir y del derecho a decidir que tienen los cubanos, que deberíamos tener los cubanos. Precisamente en eso está por estos días y hace bastante tiempo ya Rosa María Payá promoviendo su campaña Cuba Decide por la realización de un plebiscito. Otra campaña que la verdad es que no me convence mucho, pero ella hace un esfuerzo maravilloso y hemos visto los resultados que se dieron en Colombia a pesar de toda la presión gubernamental, a pesar de los Castro y a pesar de Santos. Y yo creo que valdría la pena darle un impulso a esa campaña. Les presento el video de Rosa de Cuba Decide, algo va a pasar el día 25, no sabemos qué. Miren esto y enseguida regreso. Díganme si votarían por Tania Bruguera. Algunas piensan que la noche no se acabará, pero mi papá sabía que habrá un nuevo día, que habrá amaneceres más. Él decía que ya está amaneciendo. Voy bajo la sombra, el faro y la guía, de seres que lucharon y mostraron su valía. Vamos a movilizar a todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, en favor del plebiscito, ese en el que tú y yo y todos vamos a decidir libremente qué presente y qué futuro deseamos para nuestro país. Necesitamos tu apoyo. Porque si tú decides, Cuba decide. ¡Decídete! Bueno, aunque Rosa no se ha presentado a las elecciones para 2018, no se ha propuesto ella misma como candidata, díganme también si ustedes votarían por Rosa María Payá o por alguien de la oposición en Cuba para que fuera presidente. Antonio Rodríguez, José Daniel Ferrer, Berta Soler, Antunes, cuéntenme quién es su candidato preferido dentro de las elecciones. Si los que yo les estoy presentando hoy aquí, empezando por Tania Bruguera y Rosa María Payá, o alguno de la oposición. Primero, vamos a entrar en lo que es el programa electoral que le vamos a estar proponiendo hoy y digamos que la primera medida que a mí me gustaría tomar o a un gobierno que estuviera en el poder en Cuba, elegido democráticamente, por supuesto, sería, de verdad que se me fue, ah, está aquí, pues el restablecimiento de todos los derechos y las libertades para todos los ciudadanos cubanos sin discriminación de raza, de sexo, de orientación sexual, de nacionalidad, de lugar de residencia, de creencia religiosa o ideología política. Eso sería lo primero y la manera para hacer eso es sencilla. No hay que estar revisando el Código Penal ley por ley para establecer eso. Sencillamente habría que promulgar una sola ley que anulara todas las leyes anteriores que violen los derechos humanos en Cuba, que hay muchos, y esta, pues, de esta manera quedaría anuladas todas las leyes que promuevan la violación de algún derecho humano en el Código Penal. Sabemos que la Constitución cubana viola los derechos humanos al decir que todos tenemos libertad de expresión y todos tenemos libertades mientras comulguemos con el sistema socialista irrevocable en Cuba. todo eso es anticonstitucional y además ilegal, violador de derechos humanos, habría que convocar un proceso constituyente para cambiar la Constitución, modificar la del 40 o hacer una nueva. A mí me gusta mucho una Constitución que propone el CID Cuba Independiente y Democrática. Les recomiendo que busquen este sitio en Internet y lean esa Constitución porque es un proyecto de Constitución, una propuesta muy buena. A mí me gustó muchísimo. Hay gente que le gusta la del 40 pero hay algunas opiniones encontradas que dicen que esa Constitución era muy socialista, digamos, muy avanzada para la época pero con cortes socialistas estableciendo las 8 horas de trabajo, de jornada laboral y otras cosas dentro de la Constitución que no debían estar y que por tanto dicen algunas personas que eso conllevó a el desastre de 1959 y que nos ha hecho vivir en la miseria moral, cívica y material por más de 57 años ya. Pues nada, estas son las dos primeras cositas que pondríamos en nuestro programa electoral que desde ya les digo que esto yo solo he enviado a varios opositores, cualquier opositor la puede hacer suya porque me parece que como todo lo que hacemos en Despierta Cuba es código abierto. No hay nada con copyright, lo pueden usar sin ningún problema. Vamos a ver la segunda candidata de la noche ¿Quién es? Pues bien, nada más y nada menos que Barbarita la Rucurucu se presenta como candidata a la presidencia de Cuba para las elecciones de 2018. Tres mujeres y contando. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Barbarita Rucurrucu y les estoy hablando desde mi cocina en Jallalía, la ciudad que progresa. Y estoy muy emocionada porque hoy vengo a postularme para presidenta de Cuba. Pues sí, señores, no se me asusten, no se me asusten. Eso se trata de un ejercicio propuesto por la activista Tania Bruguera. Es un ejercicio ciudadano para que los cubanos empecemos a desarrollar ese músculo que nos han querido atrofiar. Ya ustedes saben quién. Y yo me estoy postulando para presidenta por el partido independiente de Eva, el pie. Sí, señor, las mujeres mandan. ¿Y por qué digo esto? Porque es que Cuba les ha ido súper mal con esos caudillos machos en los últimos 104 años. Pues sí, Cuba tiene 104 años de fundada y en ese tiempo ha tenido cuatro dictadores. Pues no, señor. Esos machangos que llegan por sus pantalones, se plantan en el poder, aterrorizan a todo el mundo, fusilan. Entonces después cuando ya son viejitos que están para que le cambien los pañales, le dejan el poder a sus humanos. Que de por sí ya están viejitos. Y que a su vez están pensando en pasarles el poder a sus hijos, sus nietos, su hija, su hielo. ¿Y ese nepotismo? No, 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 no. Esto se acaba con el pie. Así mismo. Pues sí, señores. A los políticos hay que cambiarlos con frecuencia como a los pañales y por las mismas razones. ¿Qué les parece? El partido del pie es de la opinión de que cuando lleguemos al poder vamos a restablecer la constitución de 1940. 1940, por supuesto, que a medida que pase el tiempo habrá que hacerle sus ajustes. Pero queremos que haya múltiples partidos políticos. Por eso los invito a todos a que se postulen. Múltiples partidos políticos, elecciones libres. Ah, no, no, espérate, Mariela. No te pintes que no vas. El partido comunista podrá mantenerse, tal vez, pero no participará en las elecciones por los próximos 58 años. Que ese es el tiempo que se han mantenido ustedes en el poder. ¿Qué te parece? Así que, primero y principal, se hará justicia para las víctimas. Se llevará a juicio a todos aquellos que han matado, que han robado, que han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, ese es número uno. Número dos. Como les decía, el presidente en Cuba se escogerá cada cuatro años por un máximo de dos términos. O sea, si a la gente le gusta tu gestión, tienes la oportunidad de reelegirte, de repostularte y que te reelijan. Pero solamente dos veces. Luego de eso, te vas a tu casita y vas a hacer lo mismo que hacías antes de ser presidente. Porque no, 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 nada de pensiones, ni de prebendas, ni privilegios. Que la patia es ara, no pedestal, lo dijo José Martín. Y cuando hablo de presidente, me refería también a senadores, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, desde el presidente hasta el alcalde del pequeño municipio. En el pie fomentaremos la propiedad privada. Queremos que haya millonarios y muchos. Oíste, Raúl Castro, muchos millonarios, pero hechos por el esfuerzo y el trabajo del cubano. Usando la creatividad y fomentando la economía. Queremos que haya mucho trabajo para que nuestro pueblo pueda crecer y vivir en una Cuba libre y feliz. Que todas las personas puedan tener su casa. Tenemos que fomentar los préstamos para la vivienda, para la vivienda principal de cada persona. Préstamos para que las personas pongan su negocio, para que compren sus automóviles. Pero darle prioridad al nacional, que hasta ahora hemos sido la flora y la fauna. No más. Estos son solo unos cuantos de muchos cambios que habrá que hacer en Cuba. Pero al final, lo más importante será restaurar los derechos, el estado de derecho, los derechos humanos, por supuesto. Las elecciones libres y plurales, nada de estilitos Tivisay. Ahora, haremos unas elecciones con observadores internacionales serios. Y, ¿cómo les dije? Nada del Partido Comunista. Al final, nos toca trabajar muy duro. Pero, señores, quiero que piensen algo. Durante 57 años, los Castro, para mantenerse en el poder, nos han metido en el cerebro a los cubanos. Que la política es una cosa sucia, que eso es muy cochino. No te metas en eso, no te metas en política. Métete en política y bien, los cochinos son ellos. Si te gusta este video, si te gusta mi plataforma, si te gusta el programa Despierta Cuba, compártelo. ¿Y sabes qué? Postúlate tú también. Piensa en cuáles son los cambios que quieres para tu país. Tienes todo el derecho del mundo. Métete en política. No tengas miedo. Paz, prosperidad, libertad, cosas buenas para Cuba. Los quiero mucho. Libertad. Y recuerda, a los Castro hay que meterles el pie. Me encanta el partido del Bavi. El partido del pie. Me encanta eso. Hay que meterle el pie a los Castro, caballeros, como hay que metérselo a Maduro también. Porque sencillamente ellos no entienden de otras cosas o de otros métodos democráticos. Voy con mi programa electoral. Dime por quién votarías. Te he propuesto tres mujeres hasta el momento. Te he propuesto Tania Bruguera. Te he propuesto Rosa María Payá. Y te he propuesto a Barbarita La Rucurrucu. Ahora me doy cuenta que tengo cinco candidatos. Porque Rosa no se había presentado, pero la presenté yo. Obligada. Voy a mi tema del proyecto electoral. Mi programa electoral, la siguiente sería la legalización de todos los partidos políticos. Sabemos que en Cuba solo hay un partido legal y eso es completamente ilegal. Entonces, pues todos los partidos políticos deberían ser legales. En mi programa electoral, por supuesto, la internet sería libre para todos. Y desde luego le daría desde ya entrada a todas las compañías telefónicas que quisieran trabajar en Cuba, invertir en Cuba y competir en Cuba. Que eso bajaría los precios de las comunicaciones y el acceso a internet de manera casi inmediata. Por supuesto, le abriría los brazos a mi querido Google para que pusiera todas las antenas Wi-Fi de una punta a la otra a la punta de Cuba para conectarnos. Y por supuesto, gratuitamente, sin que los ciudadanos tengamos que pagar nada de eso con nuestros impuestos. Porque recuerde que nada de lo que usted le da el Estado es gratis. En realidad, usted mismo lo está pagando con sus impuestos. ¿Qué es lo otro? Muy importante, la unificación de la moneda. Eso sería primordial para que las cosas funcionen en la economía. Tener una sola moneda, el peso cubano, aunque tú sabes, hay un poco de inflación o suben el precio de las cosas, pero es importante. Tenemos que cobrar en la misma moneda en la que vamos a pagar. No podemos tener una moneda por un lado y otra moneda por el otro. Eso es un desastre. Pues esa sería parte de mi programa electoral. Por supuesto, el aumento de los salarios y las pensiones. Las pensiones para los viejitos los subiría en un 80% y el salario mínimo los subiría a 2,000 pesos. Dime qué te parece esta medida si estás de acuerdo con este programa electoral y quién sería tu candidato para 2018. ¿A quién quieres para presidente de Cuba? Esto es Despierta Cuba. Y yo soy Luz Antiesteban. No te vayas, que vengo con el próximo candidato. A Arián desde Dallas, Texas. Jovencito, yo creo que el más joven, dice él. Vamos a ver. Hola, hola. Un cordial saludo a todos los seguidores de Despierta Cuba. Bueno, en el día de hoy quiero decirles que yo me postulo como candidato a las elecciones que deben celebrarse en Cuba en el año 2018. Así como lo escuchan, no es una locura. Es un derecho que tenemos todos. Recordemos que Raúl Castro dejará el poder en el año 2018. Bueno, yo, Arián Rodríguez, en el día de hoy. Hago público mi participación en las elecciones como candidato que se deben celebrar en Cuba en el año 2018 para la presidencia de mi país. Ya lo hizo la artista opositora dentro de Cuba, Tania Bruguera. Y lo estoy haciendo yo desde el exilio. Yo me postulo como candidato. Creo que voy a ser el candidato más joven que va a asumir la presidencia dentro de Cuba, entre otros candidatos que se puedan estar postulando o presentándose para las elecciones que se deben celebrar en el año 2018. No es una locura, es un derecho que tenemos todos, tanto los que vivimos dentro y los que estamos fuera. Y lo primero que voy a hacer cuando asuma la presidencia, y ustedes me elijan como presidente dentro de Cuba, lo primero que voy a hacer es que voy a liberar a todos los presos políticos. En mi primer día de mandato voy a dar una orden para que todos los presos políticos, todos los presos políticos que se encuentran dentro de Cuba sean liberados. Creo que las prisiones fueron hechas para personas que violen las leyes, leyes establecidas democráticamente, no para personas que piensan diferente o que tengan motivaciones políticas o de conciencia. Eso es lo primero que voy a hacer, liberar a todos los presos políticos. Voy a hacer de Cuba, escucha bien, voy a hacer de Cuba una sociedad de derechos, voy a crear un Estado de Derecho dentro de Cuba, un país próspero donde las personas no tengan que salir a buscar fortuna a otro país, sino que nosotros mismos podamos producir esa fortuna y que nos dé para vivir. Voy a crear salarios justos, voy a crear viviendas, voy a crear viviendas, voy a hacer de Cuba un país próspero, como les estaba diciendo, voy a reducir la propiedad del Estado y voy a abrir los mercados libres donde los cubanos puedan crear empresas, donde las personas, los cubanos puedan desarrollarse libremente en la propiedad privada. Voy a crear la propiedad privada libremente dentro de Cuba sin que hayan restricciones. Voy a erradicar la censura definitivamente, voy a quitar completamente la censura en los medios de comunicación, las personas van a poder expresar sus ideas libremente. Nadie más va a poder ser, nadie más va a ser encarcelado por motivaciones políticas o por pensamiento, por expresar sus ideas, entre otras fuerzas políticas que voy a crear para que las personas puedan elegir diferentes partidos. Voy a permitir libres partidos dentro de Cuba donde las personas puedan elegir libremente quién quiere que los represente, quién quiere que asuma esa, o sea, que represente. Y los represente dentro de Cuba. Todas esas cosas las voy a hacer, entre muchísimas otras opciones que quiero hacer. Entre ellos, la juventud. Voy a levantar la juventud. Voy a permitir el libre acceso a la Internet. Libre acceso donde las personas no tengan que ir a conectarse a un punto de Wi-Fi, sino que voy a permitir el libre acceso, libre comercio, no solamente con los mismos personas que van a estar dentro de Cuba, sino con otros países libremente, sin que hagan restricciones. Así que nada, yo, Arián Rodríguez, es la opción para la presidencia de mi país, para ser el presidente de Cuba. Así que nada, ahora la última palabra la tienes tú. ¿Votarías por mí? ¿Qué harías? Bueno, tengo muchísimas otras cosas que quiero hacer y que quiero poner en mi gabinete de gobierno cuando asuma la presidencia libremente y elegido por usted. Usted, al final, tiene la opción. Yo soy el cambio. Yo soy la solución en estos momentos para Cuba. Así que nada, un saludo a Despierta Cuba y a todos los seguidores. Gracias. Vota por mí. Ya sabes. Bueno, Arián sería el partido de la juventud no comunista. El partido de la juventud libertario. No lo sé. Pero el partido joven. Arián sería el partido joven y trae su propuesta. Díganme si votarían por Arián o si tienen otro candidato. ¿Les gustaría a ustedes presentarse a candidato? Pueden pasar por la página de Facebook, yo también exijo, donde creo que ahí están las instrucciones para enviar su video con su postulación a la presidencia. Sigo con mi programa electoral porque me parece que hay un punto muy importante y es que los cuentapropistas no están estimulados lo suficientemente. De hecho, están siendo cada vez más perseguidos y están siendo cada vez más acosados por las autoridades cubanas. Sabemos que cerraron paladares esta semana. Sabemos que suspendieron las nuevas licencias de paladares y sabemos por qué lo han hecho. No lo han hecho porque se cometan infracciones de la ley. Lo han hecho porque viene la temporada alta de turismo. En los países fríos bajan a los países calientes y en diciembre, noviembre, diciembre empieza la temporada alta y ellos no quieren competencia. Quieren que los turistas tengan que ir obligatoriamente a los restaurantes del Estado. Lo que es lo mismo los restaurantes de Raúl Castro. Por eso está cerrando las paladares y por eso no quiere dar más licencias. Lo primero que haría para los cuentapropistas, bueno, se los digo después de este video para que vean lo que está pasando en Cuba. Muchos cubanos se están preguntando qué pasa, por qué nos quitan nuestro trabajo o por qué nos integran a nuestros municipios si aquí en La Habana puedo pagar mejor la donada. Pero ese es el criterio de muchos de ellos. ¿Te ves ahora afectado con este tema del regionalismo? Bueno, estas leyes que han puesto ahora, claro que me han afectado porque mi licencia es de un municipio de La Habana y dice nacional, que es nacional, toda la nación, yo puedo trabajar en La Habana, puedo trabajar donde quiera y no puedo trabajar aquí. Este gobierno de momento te va para adelante y de momento te va para atrás. Primero te quitan las calles, no puedes transitar, después te notifican por ellas y después puedes caminar por esas calles. Es un relajo lo que tienen con nosotros los visitarcistas. Mi salario viene del visitarcista, porque yo prácticamente no sé hacer más nada. Y mi hijo, mi mujer y mi familia, comiendo el visitarcista, que es de lo único. Entonces, me están obligando a hacer otras cosas que yo no quiero hacer, porque mentira, yo me he metido toda mi vida preso y no quiero ir más preso y quiero seguir viviendo el visitarcista. Sí, acerca de eso, que es una arbitrariedad del gobierno municipal de La Habana. Y el Estado también tiene que darse cuenta que uno le está pagando la licencia al Estado, que tenemos que dar más vuelta y es matándonos nosotros mismos. Entonces te paras en una esquina y vienen y te ponen 1.500, 700, por gusto así, porque le da la gana a ellos. Aquí todo es por gusto, es para adelante, para atrás, el meneo como le da la gana a ellos. Ya no puedo trabajar aquí, ya me tienen, ya no puedo trabajar. Dicen que las calles son del pueblo y no las pueden ni transitar. Te limitan, te limitan, te limitan y las calles son del pueblo sobre todo y no las puedes transitar. Todos somos cubanos, tú me entiendes, y nuestros padres, nuestros abuelos, todos lucharon aquí por esto, para que fuera de todo, tú me entiendes, para todo y para el bien de todo. Entonces, porque la licencia dice de otros municipios, no puedes trabajar aquí en la capital, que dice que es la capital de todos los cubanos. Pero la licencia dice que es uso de transporte a nivel nacional, ¿qué piensas de eso? Mira, lo dice aquí, es nacional. Si iba a ser municipal, tenía que haber dado municipal, pero la licencia dice nacional. Es decir que carreteras nacionales, estas carreteras de La Habana son de Cuba, ¿me entiendes? Tú puedes transitar por donde tú quieras, porque la licencia lo dice, carreteras nacionales. Un día que ellos no quieran, aquí se forma una guerra, no te van a preguntar de qué municipio tú eres. Toma una arma y abatiste aquí con el que venga, ¿tú me entiendes? Están haciendo mal trabajo, mi hermano, porque de este trabajo dependen de muchas familias que se están quedando sin trabajo. ¿Cómo haces para pagar la ANAT? Cancelarla. ¿Por qué no trabajas en tu municipio? Porque no es lo mismo. Si trabajara en tu municipio, ¿podrás pagar la licencia? No, no, qué va. Si pago licencia, no como en mi casa entonces. Si trabajas en tu municipio, ¿puedes pagar la licencia? Muy difícil, porque ellos no van a trabajar. Ahí se gana muy poco. Bien, para estimular el desarrollo del cuentapropismo en Cuba y el surgimiento de muchas pequeñas empresas que al final todos sabemos que son las responsables del desarrollo de cualquier país porque crean empleo, generan consumo y aportan impuestos al Estado. Pues por eso, lo primero que haría con la economía en mi programa electoral propuesto aquí en Despierta Cuba es una suspensión de impuestos por un año para todos los cuentapropistas que decidan emprender. O sea, para todas aquellas personas que abran una empresa, un mecanismo que debería ser bien sencillito, pues en el primer año no tendrían que pagar impuestos. Si son jóvenes, menores de 30 años, pues yo les daría dos años sin pagar impuestos. Tenemos que detener el flujo de jóvenes hacia el exterior. Tenemos que detener el flujo de jóvenes hacia la muerte. Lo mismo en el mar que por la selva latinoamericana. Tenemos que detener eso y me parece que una medida que daría al traste con eso y que detendría en gran parte esa sangría que está sufriendo el país con sus jóvenes, pues sería esto, quitarle por dos años los impuestos a aquellos jóvenes menores de 30 años que inicien una empresa de cualquier tipo. La otra cosa relacionada con eso es que autorizaría, por supuesto, a que cualquier profesión y cualquier idea tuviera licencia para ejercer de manera privada, por cuenta propia, como se le llama en Cuba. Lo mismo un médico que un arquitecto, que un maestro, que un periodista, que cualquier profesional hoy por hoy es ilegal. No pueden ejercer solamente los pegadores de botones, rellenadores de fosforera y cortadores de papa. Y eso sabemos que no ayuda a la economía ni tampoco ayuda al crecimiento de la clase media, que es lo que enriquece un país y sube la calidad de vida. Esto es Despierta Cuba y este es el programa electoral que les estamos presentando hoy. Creo que no me va a dar tiempo a presentarlo completo, seguiremos en el próximo programa, pero ahora les voy a presentar a Jotavis, que viene también como candidato. Ya son cinco. Entonces tenemos a Tania Bruguera, a Rosa María Payá, a Barbarita Las Rucurrucu y a Arián desde Dallas, Texas. Ahora viene Jotavis. Dime por quién votarías tú y cuál fue el candidato que más te ha gustado su programa electoral. Esto es Despierta Cuba, señores. Pídenme en el paquete. Enseguida regreso con la llamada Cuba. Y otro pedacito del programa electoral. Saludos amigos. En Despierta Cuba con Liu Santiesteban. Saludos Liu. Gracias Liu por invitarme a este maravilloso programa de esta semana en que nos unimos a la campaña con Tania Bruguera en que ella exhorta a que cada ciudadano cubano hipotéticamente se apostule como candidato a la presidencia de Cuba en el 2018. Entonces, si yo me fuera a postular para presidente en el 2018 en Cuba, pues los programas que yo lanzaría principalmente sería una nueva constitución cubana. Una nueva constitución cubana. Dos periodos presidenciales de cinco años cada uno. ¿Por qué cinco años? Porque pienso que dos términos presidenciales en una presidencia de cada cinco años se convertirían en diez años. Creo que cada diez años surge una nueva generación con nuevas necesidades, nuevas perspectivas. Esta nueva constitución, pues, una constitución originaria, una constitución original que no tendría que ser copia de ningún país. Se podría extraer los fundamentos principales de la constitución de 1940, la libertad de prensa, los derechos humanos, la privatización, la privatización como un derecho a todos los ciudadanos, el libre comercio dentro del país, por supuesto, y dos programas que yo mantendría, dos programas que yo mantendría con prioridad sería primero que nada la agricultura. La agricultura necesita el próximo gobierno que llegue a Cuba, que tenemos mucho talento en Cuba, tenemos muchas personas patriotas que podrían ocupar el cargo de presidente en Cuba, entre ellos una mujer, una mujer joven podría ser el presidente de Cuba, ¿por qué no? Pero la agricultura debería ser un énfasis, ayudar al pequeño agricultor, porque la agricultura ha sido lo que más se ha devastado en Cuba, lo que más ha destruido el sistema. Cuba es un país tropical. Si tuviéramos programas en que le diéramos suicidios a los agricultores, que le diéramos ayuda, Cuba pudiera producir vastamente para el consumo nacional, e inclusive exportar cítricos y otras cosas, como antiguamente se exportaba algún cacao, el azúcar ni se diga. Se nos acusaba de monocultivo, pero hoy ni siquiera hay azúcar en Cuba. Entonces, el otro programa sería abolir el Partido Comunista, abolir el Partido Comunista y todas las instituciones comunistas declararlas ilegales dentro de Cuba. ¿Por qué un demócrata pediría esto? ¿Por qué alguien que en nombre de la libertad pediría que se deba abolir el Partido Comunista? De la misma forma que se abolió la esclavitud, de la misma forma que se ha abolido el fascismo, es ilegal en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque nada más que tenemos que mirar a la historia, mirar la revolución de China, el genocidio que se hizo durante décadas, mirar a Stalin, el genocidio que hizo en Ucrania, mirar nuestro propio país, Cuba, el genocidio que se ha hecho en Cuba, los fusilamientos, las cárceles, la represión constante en Cuba, cientos de miles de balceros que han muerto, ahora mismo los migrantes cubanos transcurzan por Sudamérica, Centroamérica, peligrando sus vidas constantemente, familias con niños, ancianos, todo por escapar hacia la libertad. porque el comunismo no garantiza la libertad, no garantiza la felicidad del ser humano. Yo no creo en refugiados políticos y refugiados económicos. El sistema no es el modo de vida que el ser humano necesita. Por eso se debe abolir el Partido Comunista de Cuba. Les habló José Alonso J. Otavis en Despierta Cuba con Dios Antiesteba. Hasta la próxima. Bueno, bueno, bueno. Díganme de todos los candidatos por quién votarían o si tienen otro candidato en la oposición que ustedes quieran votarle. Antonio Rodiles, José Daniel Ferrer, Antunes, Berta Soler, Oscar Herías Bicet. ¿A quién les gustaría ustedes tener como presidente para Cuba en las elecciones de 2018 en el caso hipotético de que fueran libres y democráticas? Ahora les voy a decir rapidito, rapidito para pasar a la llamada que hicimos a Cuba un pedacito de mi proyecto electoral que no he podido hacerlo completo, no me alcanza el tiempo. Pero en el próximo programa les iré dando más detalles. De momento les quiero decir que aceptaría la doble ciudadanía y le bajaría el 80% al precio del pasaporte que tenemos el más caro del mundo. Sí, señores, el más caro del mundo es el cubano y además solo te dura dos años. A los dos años tienes que volver a pagar. Sí, porque aunque dice que dura cuatro o seis, en realidad cada dos tienes que pagar. Entonces, eso eliminado. Automáticamente residencia permanente en Cuba para todos los cubanos nacidos en Cuba y sus hijos y sus nietos. O sea, que hasta la tercera generación de cubanos tendrían derecho a la residencia sin tener que viajar a Cuba cada dos años. Eso es un derecho, señores. Por supuesto, derecho al voto a todos los cubanos en el exterior aunque tuvieran otra ciudadanía. Eso es que cambiar una constitución. Bueno, ya haremos una constituyente paso por paso. Y vamos a ver las propiedades industriales. Bueno, eso vamos a dejarlo para el próximo programa. Este proyecto, programa electoral es muy específico y abarca todas las cosas de interés para los cubanos así que no tenemos tiempo para más. Esta es la llamada Cuba. Miren esto, llamamos a Cuba y no se pierdan lo que nos, bueno, lo que le dijimos nosotros a este muchacho Ariel. Ah, hoy recargamos a María Carla. Hoy recargamos a María Carla que se ganó la recarga de los últimos, de los primeros cuatro programas. Hoy este es el séptimo. Ariel, espero que tengas mucha suerte. Ya me despido con la llamada. Les doy un beso grande. Ay, como me gusta esto. Gracias de verdad de corazón a todos ustedes por compartir el video, por darle like, por comentar este éxito que tenemos de entre 60 y 70 mil espectadores cada semana. No sería posible sin ustedes y sin el esfuerzo tremendo que hacemos todas las personas que contribuimos en este programa. Gracias Wabi, gracias Otavis, gracias Ariane, el Nebrón, Alex, todos los que han participado les mando un beso y un abrazo. Los quiero muchísimo. Libertad para Cuba, señores. Te lo me jugaría. Ja, ja, ja. Buenas noches. Sí, dígame. Mira, te estoy hablando de Despierta Cuba. ¿Quién me habla por ahí? ¿De dónde? De Despierta Cuba. Este es un programa que hacemos en vivo en Facebook y te estoy llamando para regalarte una recarga doble. Entras en el sorteo solamente ya con contestar, ya estás en el sorteo. Nosotros todos los meses regalamos una recarga doble. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ariel Miranda. Ariel. Bueno, Ariel, te cuento rapidito. Despierta Cuba es un programa que hacemos los viernes a las 7 de la noche en Facebook. Lo estamos transmitiendo en vivo y cada cuatro semanas elegimos una de las personas que llamamos a Cuba y le recargamos el teléfono. Ahora es recarga doble. Esta semana le estamos recargando a una muchacha que, si mal no me recuerdo, se llama María Carla y esa fue la que se ganó de los últimos cuatro programas. Así que te voy a hacer un par de preguntas solamente. Ya digas lo que digas, ya estás en el sorteo. Así que solamente para que participes y nuestros televidentes te escuchen. La primera pregunta que quería hacer es si tú tienes internet en tu casa. No, no, no. ¿Y te gustaría tener internet en tu casa? Bueno, sí, sí. ¿Y para qué te gustaría tener internet en tu casa? Bueno, para para conocer y cosas del mundo y eso. Ok, perfecto. ¿Sabías, por ejemplo, que hay una mujer que se llama Tania Bruguera, una artista que se ha presentado como candidata a las elecciones para el 2018? No, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, pues, desde ya te lo digo por aquí que Tania Bruguera se va a presentar en el 2018 a las elecciones en Cuba. Estamos todos súper sorprendidos con esta decisión y aquí en Despierta Cuba nos vamos a proponer también como candidatos a la presidencia porque ya que estamos vamos a proponernos también. Ariel, te mando un abrazo tremendo. Espero que te ganes la recarga. Pídenos en el paquete para que te intereses si te la ganaste. Cada cuatro programas recargamos a alguien. Siempre vas a estar en el bombo porque nosotros no sacamos a nadie así que si no te lo sacas dentro de cuatro semanas a lo mejor dentro de ocho si te lo sacas. ¿Ok? Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Pídenos en el paquete. Gracias. Despierta Cuba. Pídenos en el paquete. Un abrazo. Ok, ok. Bueno, bueno. Bye, bye. 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 Gracias.